Me suena así como medio, no, ahora yo digo cantáguaro y me suena y lo divulgo de manera diferente. Un poema Simón Bolívar, debe ser conocido porque hasta musicalizado fue, dice cuando en su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar libertador cuando obediente al anzuelo derrama el mar en la orilla sobre la arena amarilla sus pescaditos de hielo porque no es otro su anhelo que dar de sí lo mejor un hombre tiene de honor y un apellido ese mar lo llama el aire al pasar Bolívar libertador cuando el rescoldo tranquilo en su cesto de costuras mi madre borda costuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor a que entonces pertenece se llama pues lo merece Bolívar libertador cuando el aguacero frío sus rotas cántaras vierte y en toronjiles convierte las candelas del estío cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor ese tiempo labrador que abrí cantando inaugura se llama por su hermosidad Bolívar libertador mi patria y sus caceríos sus petróleos torrenciales sus comarcas vegetales y su tumulto de río salidas y labrancíos animales de labor llanto, júbilo y sudor de esta tierra y de su gente se llaman sencillamente Bolívar libertador y esto es de Aquiles Nazoa que los alejó y seguramente sería uno de tantos textos que inspiraron a Ali a hacer la canción bolivariana pero más de hacer la canción bolivariana a recorrerse el país sembrando ese sentimiento bolivariano que llegó a muchos corazones incluso al corazón del comandante Hugo Chávez y tiene esa palabra ecológica Ali que también sembró por todo el país cuando él dice en la canción bolivariana y esto lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema es decir que muy sutilmente y en muy pocas palabras allí también se denuncia los desastres ecológicos y el exterminio de la parte forestal ¿Quién nos puede venir a hablar mejor de ese exterminio hoy por hoy en la zona del semiárido? nada y nada menos que el compañero, amigo, luchador Rafael ¡Sí, piña! ¡Es que hay muchos Rafael! ¡Es que es bueno que hay Rafael! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!